A vista d'Anna. Últim gos de la categoría y de la prueba de bravo. En los chiquitillos se ve claro. Pero ahora esto lo llevas en su opción. Claro, ahí ya ve una velocidad. Ahora tú, sube. Sube la velocidad y sube. ¿No te has dado cuenta que cuando... Manel... ¿No te has dado cuenta que cuando la has repetido te ha pasado lo mismo? Mira, mira, por detrás. ¡Venga! 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 ¡Venga!